Hola, qué gusto que nos acompañe en esta edición de Cinco Minutos. Les saluda Mariana Pineda y en esta ocasión cuento con un invitado muy especial. Vamos a hablar acerca de Futures Academy, Kian Saré. Gracias por acompañarnos. Gracias por haberme invitado, Mariana. Hablamos y hemos escuchado mucho sobre Futures Academy, pero cuéntanos, Kian, ¿de qué se trata? Bueno, Futures Academy es un programa relativamente nuevo en HISD en el cual los estudiantes pueden obtener el título de una carrera técnica universitaria mientras están en la preparatoria. Y lo bueno, Mariana, es que ofrecemos carreras que están en gran demanda en la ciudad de Houston y a nivel nacional. Eso se escucha perfecto. Sabemos que cuentan con ocho academias, pero ¿cuál es el énfasis de cada una? Como menciono, tenemos ocho academias con más de 800 alumnos inscritos actualmente y ofrecemos carreras, varias carreras, entre ellas ingeniería, ciencias de la salud, administración de redes y sistemas informáticos, tecnología farmacéutica. Y también tenemos logística y el suministro global y la tecnología en la construcción. Sin duda, esto se escucha muy interesante. Como bien lo mencionaste, son carreras en demanda, sobre todo que estamos en una ciudad donde es la ciudad de energía o del petróleo. Pero, ¿cómo puedo ser elegible si es que estoy interesado? Todos los alumnos que están en el octavo, el noveno y el décimo grado son elegibles. Solamente hay que completar una solicitud que se encuentra en nuestra página web y ya. Entonces, ustedes forman del denominado programa Magner, me imagino. Cierto, cierto. ¿Tienen algunas fechas límites? Actualmente estamos aceptando solicitudes y aceptamos solicitudes a lo largo del año. Pero sí hay fechas límites porque, desgraciadamente, hay un cupo límite. Pero sí se puede aplicar, se puede llenar una solicitud ahora mismo. Muy bien. Kian, todo esto se escucha muy interesante y, sobre todo, muy atractivo. Pero todavía hay cosas más atractivas de las cuales nos puedes platicar. Coméntanos sobre las ventajas de entrar a este programa. Son muchas ventajas. Una de las mejores, como ya le mencioné, es obtener el título de una carrera técnica mientras está en la preparatoria, mientras el estudiante está en la preparatoria. Y eso quiere decir que los padres ahorran aproximadamente $12,000 dólares. Y los estudiantes, al graduarse de la preparatoria, habrán obtenido más de 60 créditos universitarios con los cuales pueden seguir su educación superior y obtener una licenciatura en menos de tres años, Mariana. Qué importante que comentas eso, Kian, porque para muchos padres que no saben acerca de las horas crédito que estamos mencionando, esto es porque cuando entras a la universidad o ingresas a la universidad, cada hora tiene ciertas horas crédito. Entonces, el decir que sale con 60 horas crédito son con dos años de nivel universidad. ¿Me equivoco? No, es cierto. ¿Cuál es tu mensaje para los estudiantes que están interesados en este programa, pero como que tienen duda si pueden ellos ser elegibles o si pueden, quizá con la demanda de estudiar en la preparatoria y también obtener créditos universitarios? Ante cualquier inquietud o pregunta, y esto es para los alumnos y los padres, pues toda la información necesaria está disponible en nuestra página web y además ellos se pueden comunicar con nosotros al número 713-556-6981 y que también hablan, que quisiera que hablarán los alumnos que hablarán con sus consejeros que están en las escuelas. Ellos le pueden aconsejar bastante bien para que encuentren su interés y porque María, aunque no hay requisitos para este programa, los alumnos que han demostrado la habilidad de superar el rigor del programa son los que sacan buenas calificaciones, han aprobado todos sus exámenes estatales y que no tienen muchas ausencias escolares, pero lo más importante es que tienen un fuerte interés en la carrera que están estudiando y los consejeros pueden ayudarles en eso. Nos hablas acerca de la página web, por favor. La página web es www.houstonisd.org, diagonal Futures Academy, y ahí se puede encontrar todas las academias, la información sobre las academias y también se puede llenar una solicitud. Así que ya lo escuchó, usted está interesado, su hijo, su hija en eso acerca de la medicina, acerca de las ingenieras del petróleo u otros temas, pueden ingresar a esta página de Futures Academy donde le van a tener vasta información acerca de las ocho academias. Kean, algo más que yo no te he preguntado, pero a ti te gustaría comentar. Solamente que esta es una gran oportunidad y que los padres y los alumnos no desaprovechan. Estamos aceptando solicitudes ahora mismo. Perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde, esto fue Cinco Minutos, un espacio dedicado totalmente para nuestros estudiantes. Muchas gracias.